hola que tal amigos y amigas a lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores noticia de último minuto increíble pero cierto señores lo que acaba de suceder ahora mismo donde unos nacionales haitianos entraron a una residencia y le quitaron la vida a un joven de una manera extremadamente violenta tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y potente si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones y la declaración es que te traigo en el día de hoy pero antes de entrar en materia con estas informaciones quiero pedirte que te suscriba que actives la campanita de notificaciones comparte esta información deja tu me gusta para que así le llegue a más persona y se mantengan al tanto de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país y el mundo así que sin más comencemos con las informaciones un violento coincidente sacudió el sector de vietnam de los mina en santo domingo anoche ángel miguel reyes alia chico fue atacado en su residencia por un grupo de nacionales a hermado los agresores ingresaron a la vivienda y hirieron al joven con arma blanca tras el ataque la víctima fue trasladado de emergencia al hospital darío contreras donde los médicos lucharon por salvar su vida llegando incluso hasta entubarlo desafortunadamente debido a la gravedad de las lesiones reyes falleció durante la noche en el centro de salud las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las motivaciones del ataque la comunidad de vietnam de los mina está conmocionada por este suceso violento la policía trabaja para identificar y capturar a los responsables mientras los vecinos exigen justicia por la muerte del joven como podemos ver en pantalla señores este fue el joven que fue atacado por uno supuestamente nacionales haitianos que ingresaron violentamente a su residencia y sin medial palabra le entraron apuñalada quitándole la vida señores es algo triste y lamentable pero tenemos que compartirlo con todos ustedes para que ustedes vean lo peligroso que está el país lo peligroso que están los nacionales haitianos tiene que compartir esta información para que así le llegue a más las personas y se mantengan alerta mantengan sus puertas cerradas si no es necesario porque la verdad señores que la situación cada día se pone peor qué opina usted sobre esta lamentable noticia cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarla ahí debajo en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores porque los nacionales haitianos siguen haciendo de la suya en la república dominicana y te vas a quedar con la boca abierta con lo que acaban de hacer así que te voy a dejar unas fuertes declaraciones para que le escuche tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentarios yo estoy alto con ustedes también son demasiado agradecidos aprendan a agradecer coño cuando ustedes llegaron en chile agradece a chile cuando llegan en francia agradecen a francia más y de nuevo son los franceses que le pusieron a ustedes esclavos y si tienen que pelear porque no dominicanos porque no dominicanos no fueron los que se fueron los franceses los franceses mi gente la pantalla de renta está 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 la pantalla un momento un momento agradecer esa haitiana que sale a decir que tiene que respetar a los haitianos que tiene que respetar a los haitianos que va a ser muy grande que tenemos un semifra el hijo de esa haitiana de 16 años mató a dos dominicanos tú supiste eso la haitiana va a ser que sale a defender a los haitianos porque está cobrando botella con el gobierno Free, Free, está bien miren, óigame lo que hay Free Dios mío espere, Andrea por favor Andrea está de mutear deja que Daniel Daniel le va a hacer una pregunta Free y después continuamos cada uno para que tenga su participación mire, ahí hay un haitiano que le va a tumbar el live ¿qué es lo que está diciendo? está repitiendo en el canal de la radio 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 él le está repitiendo lo mismo muchas veces muchas veces lo van a tumbar live ¿cómo se llama? Ronaldo bloquearon Ronaldo TV hablando de historia no, no, bloquearon 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 yo para que no vaya un momento yo para tener a bien a ver el presidente quiero afirmar el presidente ese tipo me tomó dos veces de la radio ya, ok Daniel 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 dime a ver Daniel ¿qué tú crees? ¿qué tú crees? ¿qué tú crees de este? vete vete coño, Andrea te de mutir Andrea, tocale al micrófono Andrea, tocale al micrófono Andrea, tocale al micrófono Andrea, tocale al micrófono por favor el micrófono por favor ¿eh? ya, nada que está bien tú déjame hacer una pregunta Daniel ¿qué tú crees? ¿qué tú crees de nuestro hermano y amigo? fíjate que guerra civil ahorita cuando estaba hablando tú estabas diciendo recuérdate que lo dijiste en varias oportunidades dijiste que que él él era racista que le gustaban los problemas y él te dijo que no que lo que pasa es que el 99,9 de ustedes son radicales y que son sangre de desalí o que quieren quieren hacer lo mismo y fíjate que llega free Gerald y él dice que no que free Gerald sí es de lo bueno y no porque hable de a favor de República Dominicana sino es que él hace lo que muchos de ustedes no hacen él a pesar de que habla fuerte de ustedes pero ustedes no hablan de los problemas Daniel que tienen en su en su casa muy bien perfecto oye lo que pasa ese hombre ese hombre que está hablando de esa manera que está hablando yo le pregunto a él ahora mismo cuáles son los cinco sentidos no puedo decir cuáles son cinco sentidos porque ese hombre habla demasiado demasiado este hombre por lo que yo veo a ver coños por eso eso es predicando por tantas palabras que él dice no puedo cantar ninguna igual que tú igual que tú por el otro idioma mamá lo que pasa es que a ti te molesta todo lo que te estoy diciendo tú trata de callarme la boca para no seguir hablando y yo no te sigo la corriente escúchame 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 mírame como la gente como tú la gente como tú por eso la gente como tú que está en Haití así como está si yo tengo 35 años si yo tengo 34 años Daniel no me hable yo no tengo 34 años dejando Haití y entonces como que soy yo que tengo así como que está si yo tengo 34 años que yo de Haití explícame eso pero tú eres Haitiano escúchame oye ahora la de Arrayano escuchate eso a mí ni me viene si yo soy la de Arrayano yo defiendo al país que me dé la bendita gana yo defiendo al país que yo quiero tú eres Haitiano mano no importa cuánto tiempo tú llevas yo soy Haitiano escúchame soy Haitiano derecho a aquellos que nací aquí por eso que soy dominicano mentira soy Haitiano puro Arrayano Haitiano escuchame Arrayano que nació allá y que ahora no yo la estoy aquí tú sabes por qué Daniel tú estás diciendo que tú eres Haitiano tú jodias reprodominicana porque tú eres una de las bandas que están operando aquí para cuando durmiendo lo va a echar de gasolina encima para prender el fuego sin vergüenza Daniel acuérdese que te pregunté por tu nombre tú eres de los haitianos con nombre dominicano suplantado por eso por eso por eso te pregunté que fue un hombre déjame decirle algo dame una vaina para yo mandarle mi carnet mi documento para mandártelo para que tú veas que lo que tú crees que tú eres muy inteligente que yo no es necesario tú crees que la información eres yo estúpido tú crees que la inteligencia de la humana tú crees que tú eres muy inteligente no porque no 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 tranquilo sigue hablando tú sigue siendo haitiano no importa cuánto tiempo que tú llevas fuera de déjame contestar oiga Steven yo sé que yo soy haitiano pero yo no tengo el dilema de mal agradecido el dilema de mal de grajoso el dilema de malditos que ustedes vienen de bondiro de sin desocupación oye 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 tú no puedes hablar sin predicar o sin insultar a los demás porque ahí estamos hablando normal sin insultar a nadie pero ya hace 34 años a mí se me quitó del grajo que yo tenía que yo venía de ahí tú sigues siendo haitiano no importa que tú tengas grajo y si tú tienes grajo es porque no te ha bañado o compras ahora yo no tengo grajo ya hace rato del grajo que yo tenía se me fue se me quitó ahora yo tengo grajo de los dominicanos yo no tengo grajo haitiano mejor mil veces que yo tengo grajo dominicano que tenga grajo haitiano porque porque tú eres dominicano sin vergüenza yo me convertí en dominicano y que hay problema con eso yo me convertí en dominicano hay problema sin hambre vivir lejos sin familia si está bien diga lo que tú quieras si un familia yo tengo mis hijos son dominicanos no soy dominicano nací aquí no soy dominicano privados entonces tú eres uno que tiene su banda aquí esos hijos tuyos que nacieron aquí debería reportarlo ahí en Haití junto contigo porque tú lo estás formando para hacer banda aquí porque su mamá es dominicana porque yo siempre te lo digo a ti no hablo mal de dominicano tampoco hablo mal de mi raza idiota a mí a mí a mí idiota eres tú idiota mil veces eres tú sin vergüenza tú eres un maldito mal nacido tú eres un maldito mal agradecido tú eres mal agradecido a ti no te debería darte vergüenza de estar diciendo que usted mantuvo la reforma durante 25 años ¿de quién sirvió eso? si vuelves a Haití un país letrina a mí no me hagas ninguna pregunta tú tampoco coño ¿dónde tú vives? ah tú estás dame una duración aquí yo estoy aquí patria muerte patria muerte una cuarta parte fuera así como como fringes como viviéramos diferente yo no sé hablar vengan a enseñarme a hablar y punto y ya yo no sé hablar enséñame a hablar profesor profesor dame clase por favor señores 14 mil 14 mil y habemos 300 personas ¿qué pasa? eso da vergüenza deja que los demás hablan también es más si no le dan hasta la pantalla me voy a ir de aquí sí, sí, sí yo estoy haciendo eso vamos a 30 vamos lo vamos lo vamos ahí gracias yo estoy hablando pues estoy en eso estoy aquí un rato porque estamos disfrutando de este live 30 mil no vamos mañana hay que trabajar temprano vamos a estar perdiendo tiempo aquí con esta gente vamos a ver vamos en mambo la verdad ese tipo se pasó oye ese tipo se pasó mía tiene 44 años la verdad Daniel la verdad duele no eres tu señor te la aplicaba con él oye te gustaría con dominicano te gustaría un dominicano se sube ahí que es hablar sin el dominicano ¿te va a gustar eso? ¿te va a gustar eso? pero tú no aclarar a estos crees que somos de ustedes muy nacido de cualó que ustedes están haciendo para que ustedes en Chile ustedes hacen los mismos en Chile demandaron cuatro adúñes de haitianos deportados y a Haití y nunca dice que Chile es familia pasa hambre lo que tú te ha dicho yo vivo en Chile actualmente yo vivo en Chile y lo que tú dices yo soy un muerto de hambre muerto de hambre muerto de hambre sin familia vive lejos todo lo que tú quieras tú eres un maldito perro pero todo lo que tú me traes perdóname no tengo que apreciarme así pero ese hombre me sacó de quiso ese sin familia pasa hambre ese ese predicador del diablo ese yo soy sin familia pasa hambre ¿y qué más? no, qué más si me asusta baboso si sigue hablando si sigue hablando Cleo Cebado la vida entrega a Steven la vida entrega a Steven la vida entrega así mismo se fue uno ya ¿quién más habrá creol? el próximo ¿qué hoy? si, si deja de hablar creol ahí vamos no pues diga el otro hable otro que hoy es que no me vas a contar esto es el dominicano aquí eso es mal agradecido sinvergüenza baboso son huevos free tiene el apoyo total de los dominicanos patria o muerte nosotros como usted no tenemos ningún tipo de problema y hasta la muerte gloria a Dios amén así será eso es lo que le pica a ellos la verdad llegó mamá carajo aquí llegó la que hacía falta llegó mamá la magura 27 son frescos miren como amenazando a Free diciéndole que es un lado de sube para que hable tiempo de no me dejen hablar eso esa gente buena 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 dame amor un bebé ese live a Free Free dímelo Andrea Free usted tiene mucha amenaza de un toalteano que te quiso ofender yo no dije nada para no faltar porque no me gusta decidir yo no me gusta eso yo lo mandé mira yo me veo atrapasado por el teléfono y yo no sé sabe qué me ha pasado pero dígame que no quería pasar en tu palabra no quería pasar porque esa es la suerte que no te gusta decirme la palabra me mentó la madre que se hunda la isla dijo cállate claro claro que sí permiso nuestros antiguos hicieron una estupidez tenían que hacer barco teníamos que hacer barco era y mandalo pero nos vinieron nos trajeron mandalo con comida y agua para que no sepren en el camino Andrea Andrea ¡Suscríbete al canal!